Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día para todos. Arriba Jujuy, seis de la mañana, nueve minutos. Abrigate porque hoy está bravo, bravo en serio. Pero al calor lo va a poner ella, que le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Aplauso grande, sí, 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 los madrugadores de la mañana. Bien, Fernández se suma al equipo a la familia de Arriba Jujuy. Así que hasta las diez de la mañana, todos mensajes de buena onda. Exactamente. De los madrugadores, de las seis, seis y cinco, de las seis y media, de las siete, de las siete y media, de las ocho, todos los que se van subando. Quiero audios. Bienvenida, Vi. Muchas gracias, buenos días. Buenos días o buenas noches. Es un poco de los dos, viste, esta cosa. Es raro. Sí, sí, totalmente. ¿Cómo hacen, chicos? Viste que... La verdad que tuve una ansiedad, medio que apenas si pegué el ojo, uno, el otro sí durmió. Pero no, la verdad que vamos con todo, hay que arrancar la mañana. Hay que arrancar la mañana en un horario en donde después le vas a agarrar el gustito. Porque es como una cosa que uno entra, después cuesta salir, viste. Es verdad. Yo creo que el único tramo que nos cuesta a todos es el levantarnos de la cama. Después ya está. Después ya te lleva. Ya te manejas en automático, me parece. Yo propongo, antes de que larguemos la consigna y de que salvemos a todos, audios para los madrugadores que le den la bienvenida a Vir. Que le hagan sentir que ha llegado arriba a Jujuy a un lugar maravilloso. Un lugar de locos. De locos. Un lugar de locos. Digámosle la verdad. Después de las 7 yo creo que te van a dar la bienvenida a algunos personajes también, ¿no? Ah, bien. Sí, sí, sí. Si te lo vamos a presentar personalmente, te van a dar la locos. ¿Hablaste alguna vez con el ascensor urbano, por ejemplo? ¿Fuiste al ascensor urbano? Sí, sí, sí. ¿Hablaste con él? No. Acá habla. ¿En serio? Sí, sí, está. Alf de la Quiaca. Ah. El ascensor urbano. Ajá. Stitch. Stitch. Homero de la Arbolada. Ajá. ¿Quién más? Y tenemos mi clan. El ejército de... Mi clan de calamardos que son impresionantes. Una cantidad. Cada vez son más. Cada vez lo van a saludar. Te van a abrazar. Así que bueno, contenta Vir. Bienvenida. Me encanta, me encanta. Todo bien. Muy bien. Bueno, hermosa etapa para alguien súper profesional que ama una vocación que la traspasa. Así que para nosotros, Vir, es un gusto tenerte acá. No, para mí es un placer que hayan confiado en mí. Estar acá es una responsabilidad enorme. Así que espero hacerlo de la mejor manera. Acompañarlos. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes porque me dieron un gran recibimiento. Un cálido... Una cálida bienvenida. Así que muchísimas gracias.